¿Cuáles son las diferencias entre la camiseta versión aficionado y versión jugador? Los escudos son diferentes, en la versión jugador viene así, en la versión aficionado viene bordado. Lo mismo sucede con el logo de Adidas. La versión de aficionado se llama así, pueden apreciar qué tipo de tela tiene, y la versión profesional se llama así, con otra tela también un poco diferente. Aunque en realidad el material es el mismo, si tú revisas las etiquetas, dice que se fabrican con poliéster reciclado, lo mismo que la versión aficionado. La versión jugador presenta este sello, que no tiene la versión aficionado. En el cuello también son diferentes, esta es la versión aficionado, esta es la versión jugador. La parte que está sobre los hombros también es diferente, esta es la versión jugador, esta es la versión aficionado. Pueden ver ustedes que hay una diferencia en el tipo de materiales. Y así luce la personalización, por si ustedes tienen curiosidad en saber cómo es la tipografía oficial de estas camisetas. Así se ve en la versión aficionado y así se ve en la versión jugador. Exactamente igual en mi opinión.